Para mí es un honor enorme tenerme en línea ahora al querido compañero Miguel Bonasso. Miguel, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, orgulloso, contento de poder entrevistarte, de poder tenerte acá. Está también en un piso el profesor Eugenio Perrone, que seguro es que se va a hacer una pregunta. Lo primero es escuchar tu reflexión en torno a esta jornada, cómo lo vivís, cómo lo estás transitando. Bueno, yo creo que estamos evocando, especialmente es importante para los más jóvenes, porque ha ocurrido ya casi hace medio siglo, digamos. Estamos hablando, en cierto, del 46 aniversario del golpe de Estado más sangriento, terrible y cruel de la historia argentina. Estamos hablando de una dictadura totalizadora. Entonces, entender su... Creo que esta tiene que ser una jornada, de alguna manera, de reflexión histórica, de saber exactamente qué pasó, qué consecuencias tuvo eso, de qué manera esa dictadura feroz que siguió al golpe también ha moldeado el destino que hoy nos toca vivir. Es decir, cuando pensamos en tantos compañeros pobres, en tantos marginados, en una Argentina que está verdaderamente partida, ¿no?, y en la que hay tantos excluidos, tanta gente que pasa hambre, que pasa frío, que está realmente en una situación de abandono espantosa, que se da cuenta de que era necesario, necesario, entre comillas, ¿no?, necesario para los asesinos, eliminar a toda una generación, asesinar y hacer desaparecer a los mejores cuadros que había producido el campo popular de la Argentina, tanto, digamos, desde el punto de vista combatiente, como desde el punto de vista de la lucha sindical, como desde el punto de vista de la lucha política, de la lucha subyantina, de todas las luchas, del conjunto de luchas en contra del sistema, de un sistema terriblemente injusto, egoísta, cruel y excluyente, ¿no es cierto?, que fue desgraciadamente agrandándose con el tiempo, o sea, tornándose cada vez más nocivo y más terrible. Entonces, lo que estamos recordando es que entre tantos que están diciendo estupideces hoy en día y que reciben una acogida en los medios, que desgraciadamente hace mucho daño, intoxica, esos que están diciendo que, bueno, que la violencia que produjeron algunas organizaciones revolucionarias, como Montalero, que lo integré en su momento, ¿no es cierto?, o el ERP, obligaron a las Fuerzas Armadas a dar una respuesta. Es una mentira total. El golpe tendía a acabar con toda forma de resistencia popular para establecer un cambio feroz de paradigmas. Es decir, si hasta ese momento la economía argentina había manejado con un proceso de sustitución creciente de importaciones porque había aumentado la industrialización, aunque fuera una industrialización dependiente en muchos casos, había aumentado la industrialización, lo que vino fue justamente abrir los controles aduaneros, abrirlo a la producción extranjera y transferir ingresos desde los sectores más pobres hacia los sectores más ricos. Es decir, concentrar riqueza, proceso que fue muy evidente y endeudar al país, como ocurrió, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar, como ocurrió después en el gobierno de Méndez, y como ocurrió, siguió ocurriendo en democracia, desgraciadamente, con algunos momentos menos intensos, digamos, o variativos, y con otros momentos más crueles. Esta es la... pero en general, en una línea que no hemos logrado cortar, seguimos teniendo un país en el cual hay una gran, una gran muchedumbre, diría yo, de excluidos y marginados. Miguel, una clase de historia magnífica que se entalenta mucho a lo que venía relatando recién, también el profe Eugenio, que está en el estudio, así que, Eugenio, te paso la palabra. Miguel, cuando supe que íbamos a hablar con vos, lo primero que se me ocurría era agradecerte tus libros, pero ahora que contás todo esto, ¿estás escribiendo esto que nos dijiste? Sí, claro, por supuesto. No, no, no he parado. Estoy escribiendo, estoy escribiendo un libro bastante, bastante ambicioso, este, que recoge muchísimo de, de, sobre todo de aquellas luchas, o sea, va a ser interesante, va a ser interesante, yo creo, para la gente joven, espero que lo sea para todo el mundo, ¿no? Pero, digo, para los jóvenes en particular, para mostrarles que hubo situaciones diversas a las que ahorita estamos viviendo, ¿no? Claro. Y, este, en esto le estás escribiendo. En esto le estás escribiendo, sí, me interesa, me interesa muchísimo. Y diría que siento que es una obligación, además, transferir nuestra memoria. Sí. Es, 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 es una obligación, no es, no es, no es una opción. Exacto. No es una opción, es, es obligatorio, o sea, cuando yo pienso en los compañeros que no están, pienso en Daro Cabo, pienso en Paco Londo, pienso en Rodolfo Wall, pienso en todos los compañeros queridos con los que uno convivió, luchó, codo a codo, que no están, que vieron todo, ¿no es cierto?, este, todo empezando por la vida misma. Y sentís que, sentís que toda esa experiencia humana tan rica y tan intensa y tan fuerte debe ser transferida a la nueva generación. Sí. Supongo que escribirás algo sobre el diario Noticias, donde era compañero de un par de los que mencionaste, y que tuvo en aquel momento un impacto tan fuerte, porque la tapa de noticias nos orientaba, digamos, lo que uno ve en la primera plana de, bueno, los diarios hegemónicos hoy, que marcan tendencia, yo recuerdo eso de mirar la tapa en el kiosco, y como podía lo compraba, y no sé, cuando fue Rodolfo Wall, viajó a Palestina, y el diario hizo cinco regas. Ah, claro, claro. Bueno, era tremendo. Sí, sí, sí. Y el embajador Idaidi en Argentina le contestó, y el diario lo publicó, y después la respuesta de Rodolfo, no sé, Teníamos... Sí, qué buena memoria, sí, perfecto. Sí, sí, lo recuerdo claramente todo eso. Sí, 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 sí. Bueno, tu libro, especialmente el gordo que leí, el del presidente que no fue, también, bueno. Ah, qué bien. Sí. Bueno, yo creo que es importante hoy en día recordar efectivamente el presidente que no fue, porque es un poco caso, diría, como la historia secreta del peronismo, de alguna manera. Sí. Lo que no se había contado sobre el peronismo en aquel momento, hasta ese momento. Yo tuve la suerte, el privilegio, te diré, histórico, único, que no me acompañará hasta que me vaya de aquí, del mundo, de haber estado junto a Héctor Cámpora en la jornada gloriosa del 11 de marzo de 1973 y en la campaña que lo precedió, en la campaña electoral que lo precedió. Claro. Ese fue un regalo que me dio la militancia, esa posibilidad histórica, ¿no es cierto? ¿Qué edad tenías entonces? 32, en realidad, cuando empezamos con la campaña y 33 después cuando ganamos. Claro. O sea, en mayo del 73 cumplí 33. Mirá. Pasaron unos años. Pero en el pibes, en el pibes. En el pibes, aparecieron varias palabras ahí, una fue militancia, que es una palabra hermosa. Vos hoy viste que surge esta crítica a las transgresiones amadas, a la militancia de los 70, y también un negacionismo al golpe del Estado y también incluso una duda sobre las cifras de nuestros compañeros muertos. Bueno, ¿qué es para vos la palabra militar y qué es para vos la palabra compañero? Bueno, es lo más importante que hay. Fíjate que es una palabra que proviene del amor y de la amistad, ¿no es cierto? Es decir, cuando vos hablás de tu mujer, por ejemplo, si la querés, hablás de tu compañera, ¿no es cierto? Si hablás de tus amigos queridos, profundos, entrañables, también son los que te acompañan en la vida, en la lucha. Es decir, este compañero tiene un valor estratégico en su calidez, en su intimidad, en su fuerza. Y la palabra militancia significa que uno no piensa egoístamente en su transcurrir por este mundo para su propia satisfacción o para hacerse rico o para, ¿no es cierto?, ser famoso o para cualquier otro lugar, sino que piensa en los otros, en los que no tienen acceso al pecho, los que no tienen acceso a la comida, los que no tienen acceso al trabajo, los que no tienen acceso a una vida digna, a la medicina, a la educación. Eso es la militancia. Eso es tal como yo entiendo la militancia. O sea, nosotros fuimos una generación que no quería ser ni diputado, ni concejal, ni nada por el estilo. O sea, nosotros, digamos, yo diría que los compañeros, sobre todo aquellos que les rindo siempre homenaje en mi corazón, a los compañeros que ya no están, a los compañeros que dieron la vida, esos compañeros que dieron generosamente la vida por los demás, por los demás, no por una mezquina ambición personal, sino por los otros. Entonces, por eso yo les rindo una especie de culto y por eso, efectivamente, siento como una obligación seguir escribiendo, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo vamos a tener algo en la editorial, en la librería, para comprar? Pronto, pronto. Hay que decirles a los de los editoriales que se muevan también, porque recuerda, la muerte está agotada, no hay un solo ejemplar. Ah, mira. No tiene planeta, no tiene un solo ejemplar. Y tampoco hay presidente que no fue. Entonces, hay que... Los editores son muy, muy... volubles y, además, bueno, son negociantes también. Sí, sí. Están pensando... Con lo cual, a veces se equivocan, porque mis libros se venden muchísimo, o sea, se han vendido siempre muchísimo, o sea, que en realidad están perdiendo vida, pero bueno. Ha habido como una especie de censura sobre mí, bastante, de tratar de aislarme, o sea, no le gusta un tipo al cual no le puedan decir, pero vos no cambiaste, seguís pensando como pensabas cuando tenías 33 años. No, no le gusta esa continuidad en el tiempo, ¿verdad? O sea, se puede que seas más oportunista, más, más, que te cambies de chaqueta. Y yo no le voy a cambiar de chaqueta hasta que me pongan el sobre todo de madera. ¿Cuál era el país que soñabas? A los 33, a los 20. El mismo que sigo soñando ahora, un país justo, un país socialista, un país en el mejor y más alto sentido de la palabra socialista, o sea, en el cual los medios de producción estuvieran en manos del pueblo, y el pueblo tuviera medios de consumo, digamos, a la altura de las necesidades humanas, que tendrían que ser cubiertas de manera digna, ¿no es cierto? Ese es el país en el cual sigo soñando, un país en el cual justamente no hubiera una motivación egoísta, a ese encierro solitario que uno desgraciadamente muchas veces ve ahora, que dice, no, mamá, sí, esto es una porquería, yo me voy, me voy al extranjero, chava, me voy a... a ver si gano lindita en algún lado aquí, allá, le acabo de este... ¿no? sino que pensaban y sufrían, luchaban, se arriesgaban, se arriesgaban a nivel de la vida por los demás. Eso, bueno, yo creo que sigue siendo válido, más que nunca, más que nunca, porque el país está mucho peor que cuando nosotros comenzamos a militar, está mucho peor, mucho peor, es un país todavía más injusto, más cruel, más en manos de una pandilla, de un grupo muy minoritario, que ahora está amenazando, ya está amenazando, es una especie de guerra gaucha o guerra guacha, con el tema de las retenciones, entonces si les suben un punto de las retenciones, quieren paralizar al país, ¿cómo la gente no reacciona frente a esa minoría brutal, que en otra época llamábamos con un nombre preciso oligarquía? Sí. ¿No? Digo yo, no sé, muchas veces digo esto y hay algunos tipos que posan de progresistas, porque en el fondo son bastante reaccionarios, que dicen, que León Coperno uses esas palabras antiguas, bonazos, che, déjate de joder, no hables de oligarquía, no hables de imperialismo, no, así es o no, ¿eh? ¿Cómo así? ¿Es cierto o no es cierto lo que digo? La verdad. Sí, sí. En serio, dejate de joder, loco, habla de cosas modernas, de cosas que te puedan entender, habla de el Lollapalooza, habla de, ¿eh? Este, dejate de joder, donazo, no rompa las pelotas con esas cosas de viejo, ¿no? ¿eh? Este, sí, es así, es así. Sí. Este, y luego, pero ¿cómo no? Yo te digo la verdad y se lo digo sin ningún tipo de demagogia. Cuando ve a un pibito en la calle, en la situación en la que está, agarra una amargura terrible, se me pone una congoja, porque en todas las cosas, pese a mi avanzada edad, tengo un tercer hijo que tiene siete años. Claro. Mira. Y de imaginarme que ese pibito pudiera, y ese pibito por suerte morfa todos los días, y tiene techo, y tiene, y es cierto, es cierto, tiene calor cuando hace frío, en fin, este, eh, solo pensar que ese pibito pudiera estar como los otros, eso solo los ha asimilado a, 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 como, como asimilar a mis hijos también cuando, en la vieja meditancia, en la meditancia de la juventud. Yo también, mis hijos mayores, fueron un motor muy grande para, para lanzarme a militar, es decir, yo pensaba, estos pibes yo les puedo dar de todo, y que se yo, y este, y hay otra gente que, que ve como sus hijos se mueren de hambre, o sea, eso les aseguro que me, me motivó muchísimo el tema de los chicos, por eso, una de las cosas que reconozco de Cuba, a la que critican tanto, y que, para mí, sigue siendo una sociedad muy justa, con, 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 ojo, con 20 mil errores, y 20 mil injusticias, y verdaderas, porque es una sociedad humana, es decir, es una sociedad humana, y por lo tanto, perfectible, este, ¿no? Sí. Pero, vos veías a los pibes, yo lo recuerdo, cuando yo, yo he estado muchas veces en Cuba, y veía a los pioneritos, a los pibitos, que iban al colegio, como vestiditos, con su uniformecito, para ir al cole, este, estaba el vaso de leche, estaba, estaba, tenían garantizado, digamos, elementos de subsistencia mínima, ¿no? Y la escuela, y la salud, bueno, sí, digo, está bien, a esas sociedades faltan muchas cosas, y es muy imperfecta en otras, y, este, y como han reconocido algunos intelectuales, este, cubanos, que están con la revolución, hay cosas en las cuales, efectivamente, los que protestan, por ahí tiene razón, pero, sin embargo, sigue siendo una sociedad, muchísimo más justa, que la nuestra, aunque parezca mentira, es cierto, sí, es, es difícil discutir aquí, pero es así, yo creo que es así, nombré hasta Cuba, y yo te nombro a Fidel, ¿cuál es tu recuerdo de Fidel? ¿cuál fue el encuentro más potente, o la imagen más potente, que te viene si te hablo de Fidel Castro? Bueno, discúlpenme, que no quiero que parezca autorreferencial, pero yo tuve el privilegio, así como, así como Héctor Cámpora, me dio la posibilidad, de visualizar la historia, permitiéndome ser un protagonista, del 11 de marzo de 1973, Fidel Castro, me hizo el regalo más importante, de la historia de mi vida, al permitirme, ser su amigo, ser su amigo personal, yo fui amigo personal de Fidel, yo pasé madrugadas, charlando y charlando con Fidel, y yo, y eso también, voy a cometer una indigresión, en algún momento, va a haber que escribir sobre eso, y me dijo, yo conspiré también con Fidel, como me dijo Fidel, como me lo dijo él, dice, diga, esto es así, y no te preocupes, nosotros seguiremos con lo nuestro, que es conspirar, vos sabés que la doctora Hilda Molina, la que, le exigía a Néstor Kirchner, no es cierto, que la dejaron entrar a Argentina, y que presionara a los cubanos, para que la dejaron salir de Cuba, etcétera, etcétera, y la Molina dijo, ese es el hombre de Fidel en la Argentina, señalándome, o sea, renunciándome, ¿no? Sí. ¿No? Ese es el hombre de Fidel en la Argentina, pero eso dijo la doctora Molina, yo no digo eso, pero sí digo, que tuve el privilegio, inmenso, en mi vida, la que no olvidaré nunca, y del que jamás renegaré, de tener la amistad personal de Fidel. Este, fui amigo personal, fui amigo personal del comandante. Qué va. Por ahí también tu generación, los que iban para allá, eran muy bien recibidos, por lo que uno se entera leyendo, pero, digo, varios argentinos, fueron bien tratados, bien considerados, aprendieron y enseñaron allá. Bueno, después, Fidel, últimamente estaba viejito, hasta que se nos fue, y ya, si no era Maradona, era más difícil llegar. Este, claro. Pero me parece que ustedes, por la época de América Latina, por las luchas que había... Es una cosa, es muy bueno, es muy bueno lo que citás, es muy oportuno lo que decís, porque, Fidel tenía, una levinidad muy especial, por la Argentina. y una... una inclinación, hacia el vínculo con ciertos argentinos. Este, y yo creo que eso era el tema, eso derivaba de una cosa muy lógica, y muy entendible, su amistad y admiración por el C. Claro. O sea, Fidel me lo dijo una noche, una noche, estuvimos hablando mucho, en el talacio de convenciones, porque había habido un acto público, y después nos quedamos a solas, tomando algo, charlando los dos, hasta la madrugada, bien, bien la entrada de la madrugada. Y en un momento, el periodo me dijo, coño, es que era temerario, tú no sabes, Miguel, no lo podíamos parar, no lo podíamos, no lo podíamos parar, era temerario, era mucho más que valiente, era temerario, era, qué figura, qué extraordinario, o sea, le oí hablar, con una, te juro, con mi palabra de honor, con un cariño, una admiración, total, por el Che, total, total, no había política, ni politiquería, o sea, había amor, realmente, estaba, lo recordaba, como un hermano, como un hermano que perdió, para los hijos de mala madre, que han dicho, que los mandó a morir, o que los mandó a gastar, o que dejó, que se fueran, pésimas condiciones, como Bimbo dijo, al Che no lo paraba nadie, no, era temerario, exactamente, él decía, crear dos, tres, 100 Vietnam, y se fue a hacerlo, y no lo iban a parar, claro, no, nadie lo podía parar, nadie, nadie lo podía, vos sabés que, me recordé una frase, que yo como periodista, recogí en la conferencia, de Punta del Este, famosa, en Tegolás, donde justamente, excluyeron a Cuba, sí, cuando llegaron los reflejos, para escribir la nota, me contaron una de los tipos, porque había asistido, me contó, lo que dijo Douglas Bidon, que era el enviado norteamericano, el enviado del presidente de Estados Unidos, viéndolo, y escuchándolo hablar, en la tribuna al Che, dijo, es un tigre, sí, sí, yo sé que le pareció maravillosa, proveniendo de un señor gordo, reaccionario, sí, norteamericano, imperialista, me pareció sensacional, que el tipo lo viera, casi con el miedo, o con el espanto, que podía haber tenido, viendo un bellísimo, tigre de vengada, ¿no es cierto?, que en cualquier momento, se le ha tirado encima, le pegaba un zarpazo, y le arrancaba la cabeza, ¿no? ¿no es cierto?, nombrás a los Yankees, y nombrás a los Yankees retrocediendo, y se me viene el 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, ah, bueno, ahí, Fidel Chastro, ahí conspiramos con Fidel, ahí conspiramos, pero ya lo voy a contar, ya lo voy a revelar, te doy en anticipo, eso, 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 este, va a ser probablemente, una de las cosas, que van a poder ver, este, escritas, este, eh, cómo fue todo, cómo fue la verdad, porque se han dicho, muchas bacanas sobre eso, este, el papel de Fidel, en, en, Stott Bush, fue un papel central, central, este, esto es así, y, a mí me tocó, de vuelta, de vuelta, he tenido privilegio, la inmensa suerte, inmensa suerte, de que, digamos, me, 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 me dijera Fidel para, para colaborar, con él, no, para darle una mano, este, tuve, inmenso, es un honor, un privilegio, lo reivindico, como, como una de las cosas, más hermosas de mi vida, ¿no? Y, y con otro, el privilegio de estar cerca de Chávez, también, ¿no? ¿Cómo, perdón? el privilegio de estar cerca de Chávez? Exactamente, bueno, vos sabés que, eh, una de las cosas que, que hicimos con Fidel, fue convencerle a Chávez, de que tenía que hablar, en barretrata, porque había una conspiración, y gente muy jorobada, ya les estoy dando una primicia total, ¿no? Seguí hablando, habla tranquilo. Había, 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 un progresista francés, que le había dicho a Chávez, que no viniera, a barretrata, porque ahí va a haber un atentado, contra su vida. Mirá. Eh, y logramos convencerlo, y le pongo el plural, porque Fidel me utilizó, en esa misión. A Chávez, de que no iba a pasar nada de eso, y de que, iba a haber, realmente lo que hubo, una multitud tan grande, que iba a constituir, que iba a constituir, la, la mayor guardia de coros del mundo, es decir, que, lo iba a proteger, ¿no es cierto? Este, como lo protegió. y, íbamos a lograr, el objetivo, que nos habíamos planteado, que es, que Chávez, se fuera, exaltado, y, y elogiado, de barretrata, y que Bush, se fuera, realmente, humillado, ¿no es cierto? Y, insultado, y, este, y demás, cosa que se logró. Y, logramos también, que no hubiera ningún incidente, mortal o peligroso. Yo me acuerdo de una discusión, que tuve con Claudio Lozano, en aquel momento, ya estábamos los dos, en la Cámara de Diputados, y Claudio me dijo, pero Miguel, no, ustedes están llevando, una movilización, que puede ser peligrosa, digamos, en una de las últimas reuniones, justamente del grupo este, de los 20 y demás, este, había un muerto, en las protestas, este, no pensás que puede haber un muerto acá, y que les dije, mira, depende, depende de, de la movilización que haya, es decir, si la movilización tiene una magnitud gigantesca, por más que hagan una provocación, se trata de hacer posible, controlar las provocaciones, y así fue posible, efectivamente, y nosotros nos dimos el gusto, y el lujo, de hacer, entre otras cosas, el tren del agua, en el que viajó, y el hermano, como, como recordaba recién, este, todo eso, todo eso, de alguna manera, me contó, entre los protagonistas, entre los que organizamos, esa demostración, que yo creo que fue fundamental, porque ahí, como dijo Chávez, elocuentemente en su discurso, el alca se fue al carajo, al carajo, el alca, sí, dijo así, el alca al carajo, qué maravilla escucharlo, sí, recuerdo, y el alca se fue al carajo, realmente, no dijo algo, no dijo algo falso, dijo algo cierto, el alca se fue ahí al carajo, no, no, el alca, lo cual, me parece maravilloso, porque, no saben la presión, con que venían los gringos, y Fidel me dijo después, cuando regresé a La Habana, porque, después regresé a La Habana, yo estaba viviendo en La Habana, regresé a La Habana, y Fidel me dijo, o sea, porque estaba, mi anterior esposa, estaba muy grave, ¿no es cierto?, y la estaba teniendo en La Habana, y entonces, este, estaba ella ahí, y yo viajé para organizar todo lo de Mar del Plata, este, y regresé, cuando regresé, Fidel, sentí casi como una condecoración, me dijo, ve que te quiero dar un abrazo, este, y me dijo, si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron, había alca, claro, claro, sí, sí, se lo enterraron, claro, sí, y nada menos, nada menos, lo sentí como una condecoración, y claro, sí, claro, y ustedes no hubieran hecho lo que hicieron, hubiera, hubiera, habría alca, Miguel, esperamos poder, tenerte nuevamente por acá, la última pregunta, como para ir cerrando, vos sos un, un testimonio viviente, de que intentamos la revolución, hacia el futuro, que, cómo ves la cosa, perfecto, esa es la pregunta que debería ser, gracias Diego, bueno, cómo no, cómo no, miren, compañeros, ante todo, tenemos que cuidarnos, del fuerte peligro fascista, que asoma en el horizonte, hay un peligro, de que hay de fascista, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como se puede ver fácilmente en España, ¿no es cierto?, y tienen vínculos unos con otros, o sea, no es casualidad que mi ley, haya estado con los grupos, este facho español, ¿no es cierto?, este, o sea, eh, están vinculados, eh, también ocurrió, cuando ocurrió el golpe, veníamos de un, de, en la década del 70, en golpe en Argentina, que se está justamente evocando hoy, veníamos de un proceso, desgraciadamente, de retroceso, eh, de gobiernos, que tenían una inclinación, digamos, popular, ¿no es cierto?, este, progresista, y demás, eh, como el de Perú, de Verás Corbarado, ¿no es cierto?, se venía retrocediendo, se venía retrocediendo, 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 había ocurrido el golpe sangriento de Chile, ¿no?, este, toda una serie de factores precedieron al golpe en Argentina, que fue el más profundo, el más incisivo, el más cruel, el más terrible, ¿no es cierto?, entonces, ojo con el fascismo, hay que, hay que agruparse para luchar contra el fascismo, hay que tratar de evitar a toda costa, porque, por ejemplo, una de las cosas que están tratando de hacer, es, eh, bueno, eso que, por ejemplo, ex guerrilleros, vayamos en cana, ¿no?, como fueron los represores, y no van a ir los guerrilleros, y es lo mismo, eso es lo que dicen estos tipos, digo, ¿estoy diciendo algo falso, o? No, estoy diciendo la verdad, ¿eh? No, la verdad, pregúntale al hijo de la robur, le pregúntale a, ¿no?, de estos tipos que andan haciendo por ahí, este, instalando la teoría de los dos demonios, negándome, cierto, este, tratando de que se considere, eh, algunos hechos, de montoneros, como el señor Reato, lo de, lo de la bomba en, en coordinación federal, que se considere un acto de, ¿cómo se llama?, este, de, ¿delito humanidad?, terrorista, ¿eh?, ¿están en esto?, ¿están en tratar de igualar los delitos de lesa humanidad con, con las acciones que, que hizo Montoneros? Exactamente, exactamente, y, por supuesto, ocultando que era la policía política, ocultando lo que había hecho coordinación federal, a ver los años que había sido desplotar gente de la tortura, no, de eso no se dice nada, el señor Reato, que es un bolaguillo siniestro, ¿no es cierto?, un, un personaje nefasto, no, 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 no dice nada de eso, no dice que, que era coordinación federal, no explica que era coordinación federal, no explica el papel de coordinación federal, en una historia en la cual la violencia no empezó abajo, la violencia empezó arriba, con los aviones, no es cierto, que dispararon sus bombas, y a metoderas, sobre la ciudad de Buenos Aires, el 16 de junio de 1955, es del acto terrorista más grande de la historia, sin precedente, que fue el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, el bombardeo de una ciudad abierta, por eso, estos hijos de puta, no van a reconocer, que eso fue así, perdón que me exalté, pero es que realmente, me, me, me da bronca, que se falsee la historia, y como los muchachos tienen, desgraciadamente, en muchos casos, malos maestros, no saben, cómo fue, y es, creo que es nuestra obligación, de, digo, si uno sobrevivió, tuvo el terrible privilegio de sobrevivir, uno tiene la obligación, de contar, cómo fueron las cosas, de verdad, y con pasión, sí, ¿por qué, por qué vamos a perder la pasión? ¿no? Claro, claro, Miguel, un abrazo enorme, y en ese abrazo, abrazamos a Paco Urondo, a Rodolfo Gómez, tal cual, y a mí, gracias, muchas gracias compañeros, y les deseo lo mejor, sinceramente, un abrazo, de corazón, y este, me, me congratulo, de haber tenido, esta, esta conversación con ustedes, y de, modestamente, poder aportar, desde mi perspectiva, un poquito de, de, la perspectiva histórica, ¿no es? Vamos a llamar de nuevo, eso, muchas gracias, muchas gracias, las voy a atender con todo gusto, un fuerte abrazo. Gracias.